Ya se puede dar vueltas, pero con un poco de bronca, porque creo que hoy merecimos un poquito más. Llegamos y desperdiciamos varias situaciones, y bueno, ellos llegaron pocas veces y nos competieron dos gols. Fue un trámite cambiante, porque arrancaron mejor ustedes, tuvieron la chance, y después de la que cerra llegó, viene rápidamente el gol del Vasco, llega el segundo gol y después, en su tiempo, quizás cuando estaban más cerca del tercero, pudieron descontar y me parece que terminaron ustedes mejor y más al menos. Sí, sí, creo que la más clara la tuvimos nosotros, ellos cuando mejor estábamos, o cuando habíamos desperdiciado una oportunidad, los conviertan los dos goles, pero bueno, nos vamos con mucha fe de que allá se puede dar vueltas. ¿Es una llave abierta? Por supuesto, por supuesto, creo que está abierta, más allá de que se perdió el primer partido, lo sabemos, pero creo que allá pudimos conseguir un buen resultado.